Pónganme, porque estamos teniendo llamadas, estamos teniendo llamadas telefónicas. Les quiero contar que se necesitan muchos más jueces como Alejo Ramos Padilla, que tengan las pelotas que tiene Alejo Ramos Padilla, y que no sean como los miserables y canallas que asesinan por la espalda como es Claudio Bonadio. ¿Lo tengo? Dale, dale. Para que tenga un llamadito, a ver. Hola. Hola Ezequiel, ¿cómo estás viejo? Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Antonio de Bellavista. ¿Qué haces Antonio de Bellavista? ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá escuchando el programa hace rato que vengo siguiendo lo que haces y te felicito. Bueno Antonio, muchas gracias, muchas gracias. Antonio, contame, ¿allá en Bellavista tienen problemas con el tema eléctrico o no? ¿O ya volvió la luz, está todo bien? No, por suerte acá en Bellavista está todo bien. Sí hubo dificultades, bueno, tardó mucho en volver aquel día, la luz que se cortó, viste, en todo el país. Sí. Pero bueno, después no hubo ningún inconveniente más. ¿Cómo estás viviendo, Antonio, estos casi cuatro años de gobierno de Macri? Mirá, yo vengo siguiendo, viste, lo que vos haces. Sí. Y está bueno. Para mí Macri es un traidor a la patria. Un traidor a la patria. Un traidor a la patria. Y sobre todo para los que los votamos, porque yo fui un boludo que lo voté. A ver, pará, atención, atención. Antonio, vos primero no sos ningún boludo. Sí. Por haber votado a Macri. Macri te estafó. Vos creíste que Macri te iba a ayudar con un cambio, prometiendo el cambio que nos prometió a todos en aquel reconocido e histórico debate presidencial con Daniel Scioli. Vos lo votaste porque, ¿qué creías que había que cambiar, Antonio, del gobierno kirchnerista? Y mirá, la realidad es que, por supuesto, que estábamos mejor económicamente. Había un país donde funcionaba el comercio, que era mi rubro. Sí. Yo escucho a veces cuando vos decís lo de las escuelas que se construyeron, las universidades, el satélite, que podías morfar el asado. Sí. Pero justamente mi crítica hacia el gobierno kirchnerista era ese, ¿no? Que, bueno, había un momento en esos 12 años que transcurrieron de decir, bueno, no alcanza con el asado, no alcanza con un plan de emergencia. Sí. No alcanza. Quiero algo más aparte. ¿Y qué sería eso, algo más que vos cuando votaste a Macri? Que se termine la pobreza, por ejemplo. Claro, cuando te dijo pobreza cero, claro. Claro, que sobre todo también que se hubieran hecho políticas ya por fuera de los planes de emergencia y que realmente se empiece a construir un país como el que fue. Sí. Y aparte también empezar a terminar con la corrupción que tiene el peronismo. Sí. Que está enquistada y que cualquier peronista hoy te lo reconoce que es así. Y la presidenta no era ajeno a ello. Muchos dicen, no, que se robó el PBI, que se robó dos PBI, que tienen la plata sepultada en la casa, abajo de las piedras. Bueno, está bien, eso no se puede probar. Ahora, la realidad es que la presidenta no fue ajena a la corrupción. Si nosotros lo vimos, ella también. Sí. Entonces mi crítica era esa, terminar con la corrupción. Ya estábamos mucho mejor económicamente. Ahora, ¿qué pasa con los sindicalistas que son millonarios y que cuando le entran a la casa tienen ametralladoras y cocaína por todos lados? Sí, yo lo que te quiero decir, Antonio, que está muy bien el planteo que vos estás haciendo. Creo negar que hubo corrupción en los 12 años y medio de gobierno kirchnerista sería una estupidez de parte mía. Creo que la hubo. Creo que, creo también que, y acá difiero con vos, creo que Cristina no estaba al tanto de la corrupción. Creo que Julio De Vido, por ejemplo, no estaba al tanto de la corrupción de López. Y también creo que lo de López es para analizar. Porque vos fijate que cuando fueron los bolsos de López, estuvo dos meses en cadena nacional. La imagen de López tirando los bolsos. Lo que no estuvo, Antonio, en cadena nacional fue el juicio de hace 15 días, donde lo condenaron a 6 años a López, pero no estuvo en cadena nacional. ¿Y sabés por qué no estuvo en cadena nacional, Antonio? Porque al final, el empresario que lo corrompió a López y que fue igual de corrupto que López, era el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Y todos los caminos indicaban, y llegaron a la conclusión, de que la coima había llegado desde IEXA, la empresa de Macri, que Macri puso como testaferro a su primo Calcaterra. Y no salió en ningún medio, pero a la gente le metieron eso en la cabeza, la imagen de López tirando los bolsos. Y López era funcionario del kirchnerismo, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿sabés qué pasa, Ezequiel? Sí. Con respecto a eso, está bien. López era un funcionario de Cristina. Sí. Ahora, la guita era de Macri. Bueno, ya sabemos que Macri es un hijo de puta, listo. Ya lo tenemos en claro, corrupto, todo lo que quieras. Ahora, yo no puedo creer que Cristina no vea la corrupción dentro de su partido. Yo no puedo creer que Cristina no sepa que yo, para ir al hospital, tengo 20 ñoquis trabajando en administración y tres médicos. Cuando vos decís, se construyeron tantos hospitales. Ahora, ¿qué pasa dentro de los hospitales? ¿Se cura a las personas que tienen necesidades de salud? Porque está bien que se construyan hospitales, está bien que se construyan escuelas. Ahora, ¿esas escuelas tienen un nivel educativo para que nosotros salgamos adelante o estamos fabricando ignorantes? ¿Vos qué crees? Y yo pienso que estamos fabricando ignorantes. ¿Fundamentándote en qué? Y que Macri hoy es presidente. Ah, muy bien. Yo lo que te quiero decir respecto a Cristina, y por eso yo la defiendo a Cristina, porque considero, creo y entiendo, querido Antonio, que nos dio los 12 años y medio más felices después de Juan Perón y de Eva Duarte. ¿Y yo sabés cómo y por qué te lo voy a fundamentar, que creo que Cristina no sabía de la corrupción? Porque hay una división de poderes, y está el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. El gobierno nacional ayuda a las provincias. El gobierno nacional ayuda a las provincias. Las provincias ejecutan y le entregan recursos a los intendentes. Si Nación inaugura un hospital en la provincia de Buenos Aires, después lo va a tener que seguir de cerquita el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si fue en una localidad X, poner en la localidad de La Plata, bueno, lo va a tener que seguir de cerquita el intendente de la ciudad de La Plata. Nación baja los recursos, pero mirá que Cristina después se va a poner a ver, che, gobernador, decime cómo está el tema en este hospital. O a ver, che, intendente, vení. No, no, muchachos, ustedes me traen que hace falta dos escuelas en este lugar, tres hospitales allá. Bueno, del presupuesto bajamos la ayuda para que ustedes puedan darle a los vecinos las escuelas, los hospitales. O sea, hay 44 millones de argentinos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, querido Antonio. Cristina no va a estar adentro de la casa de todos los argentinos. Ahí ella presente. Para eso están los diferentes representantes que votamos nosotros. Por eso te decía, votamos a un presidente. Después tenemos gobernadores, tenemos intendentes, tenemos concejales. Pero entonces ahí está la crítica. Tendría que haber puesto y revisar lo que pasaba en las provincias, lo que pasa con Gildo y Fran en Formosa, con una mortalidad infantil que crece día a día, con lo que pasa en cada provincia que es peronista desde hace 25, 30 años. Y justificando esto que vos decís, a mí me pasa algo muy heavy. Mis viejos son gente grande y yo a veces le tengo que decir, no, esto cuando haya gente no lo digas, porque a veces le salta la ficha y dice que uno tiene algún pariente o familiar que te dice, ojalá que vuelvan los milicos. Exacto. Y eso luego le decís, no, boludo, esto cuando estemos con gente no lo digas, porque es una barbaridad. Ahora, ellos me dicen a mí, vos sabés que yo durante los milicos, en un año de trabajo me compré una casa y un auto. ¿Cómo rebatís eso entonces? Estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo lo rebato? Es lo más fácil que me preguntaste, Antonio. A ver. ¿Cómo lo rebato? Decir que nunca más quiero un genocidio en la República Argentina, que nunca más quiero terrorismos de Estado en la República Argentina, que nunca más quiero 30.000 desaparecidos. Así lo rebato. O sea, está todo bien. O sea, yo le puedo decir a aquellos que dicen... Porque nosotros conocemos la historia. Bueno, por eso, bueno, pero ¿y cómo no lo puedo ver? Yo la conozco con 36 años, Antonio. Pero mis hijos eran gente de laburo, y en ese año se compraron una casa y un auto en un año de trabajo, y durante el kirchnerismo no pudieron comprarse nada. ¿Durante el kirchnerismo? No pudieron comprarse nada. No pudieron comprarse lo mismo que se pudieron comprar durante la dictadura. Bueno, lo que pasa es que es otra Argentina. Era otra Argentina, Antonio. Era otra Argentina. No es la misma Argentina de los 70 a esta del siglo XXI. Todo se modificó, todo cambió. Pero sí te puedo asegurar que mucha gente que no tenía casa tuvo la casa, que mucha gente que no tenía auto tuvo su primer auto, que mucha gente que no viajó en avión, viajó en avión con el kirchnerismo. Que mucha gente que no conocía Europa se fue a Europa, se fue a Miami, se fue a muchos lados con el kirchnerismo. Y hoy van a veranear sin desmerecer a nuestra formidable costa atlántica, se van a veranear a Mar de Ajo. ¿Entendés? Pero bueno, esa es otra situación. Y yo para finalizar, Antonio, si yo te digo en agosto y en octubre, Fernández, Fernández o Macri Pichetto, ¿qué hacés? Mirá, te digo la verdad, yo sé por qué preguntás esto, para que yo te dé una respuesta. Sí, vos que votaste a Macri, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, o sea, Macri 100% seguro que no lo vuelvo a votar. Eso desde ya. Ahora, suponete que me ponen un revólver en la cabeza y me dice que vote a uno de los dos, voto a Fernández Fernández. Pero con un revólver en la cabeza. ¿Por qué no podemos, vos, Antonio, que votaste a Macri, ¿por qué no podemos decirlo sin el revólver en la cabeza? ¿Por qué votaría a Fernández Fernández? Y yo te puedo dar muchos ejemplos de por qué vos deberías de votar a Fernández Fernández, querido Antonio, porque vos votando a Fernández Fernández votás para que vos estés mejor. ¿Sabés qué pasa? Que no tengo opción. Es como que yo te diga con qué te querés pegar un tiro, ¿con un revólver o con una escopeta? ¿Por qué? A ver. Y porque sí, porque yo quiero otro país, yo quiero otra propuesta. Quiero avanzar, no quiero volver al pasado. Bueno, te voy a tener que decir lo que digo en la calle cuando voy a hacer mis consultas populares, Antonio. Sí. Macri no te inauguró ninguna universidad. Nosotros inauguramos 14 universidades. Macri alquiló ARSAT-1 y ARSAT-2 y desmenuzó el proyecto de ARSAT-3. Sin embargo, nosotros pusimos en órbita los dos satélites. Más de 850 parques industriales se inauguraron con el kirchnerismo. Se industrializó el país como nunca en la República Argentina. Más de 1.600 escuelas, querido Antonio. Más del 7,6% del Producto Bruto Interno se destinaba a educación, en la República Argentina. Y puedo seguir así todo el día y se me iría el programa, Antonio. Sí, sí. Pero para vos es muy fácil. Acá no es el menos malo. Acá es, che, yo con quién estaba bien, con quién podía proyectar mi futuro, con quién podía organizarme la vida. Y la respuesta para vos, Antonio, es muy fácil. A esta altura es muy fácil. Mirá, no te quiero contradecir en todo el programa. Te agradezco... Yo te agradezco a vos por llamarme, Antonio, querido. No, 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 gracias a vos por darme el espacio. Y bueno, lo bueno es que todavía hay unas cuantas personas que estamos tratando de tirar para adelante. Dale, Antonio, dale, Antonio. Te mando un abrazo grande. Gracias por llamarme. Gracias, Ezequiel. Muy bien, ahí pasaba. Antonio, desde Bellavista, 21.54 en toda la República Argentina, donde estamos en Radio Rebelde, AM740, somos quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Y como somos la voz de la gente, dame, 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 ponelo al aire, que a partir de las 22.05 va a estar conmigo acá sentadito al lado el doctor Adrián Albor, hincha de Atlanta, me dijeron que es Albor. ¿Qué pasa con Atlanta, Albor, ahí en el barrio hermoso Villa Crespo? Está arriba, me dice, está arriba. ¿Lo tengo al aire? ¿Se cortó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Ah, se corta, me están diciendo. Bueno, te podés comunicar al 21056417. 21.